En Hermanos Sánchez Andrés trabajamos con las mejores materias primas. Elaboramos nuestros propios productos. Todo comienza en la sala de despiece, para después pasar a la fábrica de embutidos y al secadero de jamones. Con esmero y siguiendo la tradición de los antiguos carniceros, para llevar a tu mesa productos de la mejor calidad. Los premios recibidos a la calidad del jamón de nominación de origen avalan nuestra trayectoria. Hermanos Sánchez Andrés. Servicio y calidad. ¿Conoces Nirvana? Tienen para ti la mejor moda. Con marcas como Devota y Lomba, Lolitas, Surcana, Hot, Gaudí, Colsy, Denny Rose, Molly Bracken... Visita Nirvana y podrás ver todo lo que te pueden ofrecer. Están en el centro de Teruel, calle Nueva Día. Bueno, pues... Para mí, la verdad es que es una alegría estar hoy aquí en esta rueda de prensa para retomar la actividad cultural en la ciudad de Teruel. Actividad cultural que nosotros hemos mantenido siempre que ha sido posible. Y yo lo hice en el Pleno, lo quiero volver a hacer. Agradecer al concejal de Cultura el esfuerzo que está haciendo porque esto supone constantemente programar y reprogramar. Es decir, nosotros como ciudad somos una ciudad donde la cultura siempre tiene muy buena respuesta. Los turolenses consumen mucha cultura. Por eso, en todo este tiempo, en cuanto ha sido posible, nosotros, dentro de todas las medidas de seguridad, hemos tenido actividad cultural. Y estaba previsto que se retomara en este mes de febrero. No ha podido ser por las circunstancias de confinamiento y que todo el mundo conoce. Pero hoy podemos decir que volvemos a la actividad cultural con mucha ilusión y muchas ganas. Y yo estoy segura de que los turolenses volverán a responder para siempre. Y además, tienen que saber que la cultura en Teruel es segura y que el Ayuntamiento garantiza todas esas condiciones de higiene, distancias y seguridad para que podamos volver a disfrutar de la programación cultural en nuestra ciudad. Bueno, como yo le he dicho a Baema, pues bueno, tras más de 60 días con la persiana bajada, este próximo fin de semana, pues volvemos a abrir el teleón del Teatro Marín y el corazón del Teatro Marín, nunca mejor dicho. Recordamos que esta programación es la que ya teníamos preparada para mediados del mes de enero y que por motivos que todos conocemos, pues bueno, hemos tenido que cancelar alguna actuación y posponer otras. Como bien decía Emma, pues nos reafirmamos también y recordamos que el teatro es un punto de encuentro seguro donde la cultura, las artes escénicas en vivo y en directo son un bien necesario. Y que de ahí, pues bueno, que como bien todos sabéis que nuestra programación cultural no puede parar. Lo hemos hecho por la normativa que nos ha seguido estos días o estas semanas. Y bueno, pues comenzamos esta semana con mucha ilusión. Os presentamos hoy, pues el calor del invierno, que tan buen resultado nos dio el año pasado, un ciclo que esta es su segunda temporada. Yo creo que hasta que se decretó el año de estado de alarma el año pasado nos dio un resultado espectacular. Que fue un ciclo muy bien acogido y recibido por los espectadores y bueno, que continuamos este año con él. Por desgracia, solo este mes de marzo, porque bueno, por la situación que hemos comentado anteriormente, pero bueno, yo creo que será del gusto de todos los que ahí se acerquen. Y lo hacemos, pues bueno, con cuatro nuevas actuaciones en las que vamos a tener, pues teatro, representaciones teatrales, concierto de rock, comedia, bueno, un poco una oferta cultural variada que es la puesta desde la Concejalía de Cultura y sobre todo de calidad en cada una de las actuaciones que ahí estamos organizando. De ahí que comencemos el día 6 de marzo, en el Teatro Madrid, por supuesto, con un estreno muy potente y que con motivo de cumplirse el 130 aniversario del nacimiento del autor Ramón Sender, pues bueno, con una adaptación de la obra titulada aquí en Por un Campesino Español, del Che y Moche. Y bueno, y comenzaremos, bueno, debemos continuar hasta el siguiente fin de semana, que es el sábado día 13, con un concierto íntimo y acústico del cantante de Marea, de Kutsi Romero. Bueno, ahí podremos disfrutar de ver y escuchar el rock de una manera diferente a la que nos tiene acostumbrado Kutsi. La siguiente actuación será el 20 de marzo, con una propuesta escénica de nuevas dramaturgias relacionadas con el circo, el flamenco, el teatro y que se unen para dar vida también a una adaptación personalizada de la casa de Bernarda Alvar, a cargo de la compañía Alba Duraque y la obra Genoma B. Y ya cerramos este ciclo, miniciclo, a final del mes de marzo, el sábado 27 de marzo, pues con la obra Estrógenos, que como bien indica ahí es una comedia de Isaac Ateres, y que es una comedia musical donde se confrontan las necesidades, envidias, miedos e inseguridades de tres mujeres en diferentes etapas de su vida. Bueno, yo como os indicaba anteriormente, creemos que es una oferta muy atractiva, diferente, variada, que yo creo que va a ser el gusto del agrado de todos a los que se acerquen. Y bueno, recordando que todas las actuaciones ahora, por el tema de la nueva normativa que tenemos, serán a las 6 de la tarde, las actuaciones comenzarán antes de las 6 de la tarde, y la venta de entradas será a partir de esta misma mañana, tanto en la web del Teatro Marín, que recordemos que es www.teatromarín.es, como en la taquilla del teatro, los viernes y sábados de 5 a 6 de la tarde. Hola, mi nombre es Amparo Sangüesa, de la inmobiliaria Turol Casa, y somos la mejor opción para las personas que necesitan ayuda profesional en el sector inmobiliario en Teruel. Ayudamos a los clientes que quieren vender o alquilar una propiedad en Teruel a conseguir una negociación rápida, segura y confiable. Bar Restaurante Tapitapea, en Avenida Segundo, número 9 de Teruel. Ven a probar nuestro menú del día. De martes a domingo, menú diario con 5 primeros y 5 segundos o más. Con agua, cerveza o vino, pan y postre. Todo por 11 euros. Y por supuesto, tienes que probar nuestra Maxi Tapit, hamburguesa 100% vacuno de 250 gramos con patatas y bebida por 10 euros. Posiblemente de las mejores hamburguesas de ternera de la ciudad. ¿Quieres más? Las mejores tapas, los mejores almuerzos y el mejor ambiente para comer o cenar. Ah, y no puedes irte sin probar nuestro bocadillo de pollo bastardo. El protocolo es el mismo que ya, pues bueno, a finales, bueno, en el mes de diciembre, que ya, si os recordáis, presentamos un vídeo con el título Te esperamos, en el cual, pues ahí, pues diferentes asociaciones culturales de nuestra ciudad, pues bueno, participaban en el mismo. Y en ese mismo vídeo, pues veíamos ese protocolo que estás comentando tú, en el cual, pues bueno, los espectadores entraron al teatro marín, pues lo primero que hacían es, bueno, con la toma, o sea, el gel hidroalcohólico, el átomo de temperatura, el escaneo de las entradas, bueno, y lo que es la, en este caso Patricia, que es la coordinadora del teatro marín, les acompañaba un poco, les indicaba su asiento a su botaca preasignada, lógicamente, en el cual, pues, y van a permanecer ahí, pues también, durante el transcurso de la función. Siempre va a haber un vídeo o un audio, mejor dicho, en este caso, donde van a recordar todo este protocolo sanitario, tanto al comienzo de la actuación como al finalizar el mismo, para que cada uno sepa en cada momento cuándo tiene que abandonar la sala, y bueno, no es nada diferente de lo que llevamos haciendo desde el año pasado, entonces, sí que está muy marcado, y bueno, es darle continuidad al buen trabajo, creo que nos ha llevado hasta fecha de hoy. Sí, el aforo, recordamos que en esta normativa está al 50%, con lo cual, las butacas, el aforo del teatro marín son 617 entradas, creo que son ahora, pues, siempre vamos a tener un aforo de unas 300 personas, de ahí, lógicamente, no podemos pasar ni debemos. Y hemos cambiado, te agradezco que me hagas esta pregunta, porque hemos cambiado el sistema de venta de entradas, en el cual aquellos que acceden a la página web del teatro, ellos van a poder seleccionar su butaca, como siempre, preasignada, pero en este caso, si una unidad familiar van tres personas, podrán bloquear esas tres entradas, de tal manera, no sé si me sé explicar, de tal manera que la siguiente butaca siempre va a estar disponible, es un sistema automático, en el que la misma unidad familiar va a bloquear una, dos, tres, o incluso cuatro butacas seguidas, porque para eso es la unidad familiar, y automáticamente el sistema va a reconocer que esa venta de entradas es de una misma unidad familiar y las dos butacas posteriores van a estar, o sea, bloqueadas, de tal manera que nunca va a haber personas o espectadores de diferentes unidades familiares sentadas conjuntamente, o unidas, mejor dicho. De momento no, tiene que ser unidad familiar y para eso se hace, para favorecer esa venta de entradas a esa unidad familiar, para que en cualquier espectáculo familiar, vamos a llamarlo así, puedan ir la misma familia juntos, que se sienten juntos, pero siempre diferentes de cualquier otra unidad familiar o cualquier otro grupo de amigos. Entonces, vamos a establecer, la normativa está clara, tenemos que respetarla y lo que hemos hecho con este nuevo sistema es agrupar, porque antes lo hacíamos de una manera más manual, o incluso Patricia, la coordinadora de teatro, si venían tres miembros de una unidad familiar, pues ella los reagrupaba y luego dejaba un asiento libre o dos asientos libres en función de, ahora con este sistema, directamente aquel padre o madre que cumple las entradas puede bloquear ese número de entradas para esa unidad familiar. En 2021 tenemos puestas muchas ilusiones y un principal deseo, estar más conectados que nunca. Confía en tu operador de cercanía con valores seguros, precios justos para siempre, compromiso con Aragón y sobre todo con su gente. Pásate a la operadora aragonesa y empieza el año ahorrando. Fibra y móvil desde 33,89 euros al mes. En BOU.com En Seguprot trabajamos por ti, para tu seguridad y protección. Videovigilancia, seguridad y vigilancia privada, alarmas y sistemas contra incendios. Tenemos el certificado de calidad ISO 9001 en sistemas contra incendios, servicios de vigilancia e instalación y mantenimiento de alarmas. Además, la Policía Nacional nos otorgó una distinción por nuestro trabajo. Infórmate sin compromiso de nuestros servicios. La seguridad, nuestro modo de vida. Seguprot. Pero si no somos unidad de convivencia, pues no hay que reservar las entradas juntos. Pero es que aquí, como en las casas o en cualquier establecimiento, hay que ser responsables, ¿no? Ir buscando la picaresca, que yo ya sé que luego esto existe, o cómo me puedo saltar las normas. Como bien ha explicado el concejal de Cultura, el sistema se ha habilitado para que las unidades familiares puedan sentarse juntas. Pero luego cada uno es responsable de sus actos. También Teruel es una ciudad donde nos conocemos bastante. Es decir, si alguien no cumple, porque no va con su unidad familiar, sino que va con una serie de amigos, va a ser evidente que no está cumpliendo. Ahí lo dejo, como se suele decir. Está muy claro. Y que la venta de entradas, antes de hacer la compra, sí que se puede indicar, se puede recordar que aquellas entradas tienen que ser dentro de esa misma unidad familiar. Entonces, bueno, que luego podamos salir de ni, que podamos comprobar que podamos, bueno, yo creo que todos tenemos que poner un poco de nuestra parte como bien indicaba Emma. Bueno, yo voy a dejar que conteste el concejal de Cultura, porque lo que hizo Espacio Municipalista es recoger lo que le contaron en el ayuntamiento que ya se estaba programando. Eso ya lo manifestamos en el Pleno y lo vuelvo a decir. Es decir, no se trata de una moción en la cual sí que coincidimos todos, pero que aportará nada nuevo, porque era lo que ya se estaba programando desde la Concejalía de Cultura. ¿Sabías que hay un club multideporte en Teruel? Fútbol, tenis, pádel, dashbol, colonias, cumpleaños, eventos deportivos y cafetería. ¿Dónde? En Teruel Sport Center. Estamos en el Polígono La Paz, calle Milán. Ven a ver las instalaciones sin compromiso e infórmate de nuestras actividades. Nuestro teléfono es 619-872-307. ¡Te esperamos! Así es, como bien indica Emma, pues esta misma semana, más pronto que tarde, se va a presentar un nuevo ciclo, en el cual vamos a dar continuidad a otros hechos ya realizados años anteriores. Y para mediados de primavera, que es lo que se indicó también en el Pleno, pues está trabajando en llevar esas representaciones o esas actuaciones a otros espacios. Eso ya se está trabajando en ello, se presentará y, por supuesto, como indicaba Emma, ya llevamos un tiempo trabajando. Lógicamente, el teatro es un espacio seguro, en el cual, debido a la climatología de Teruel, pues tenemos que hacer las actuaciones ahí. Y, bueno, yo creo que es el mejor espacio que tenemos. Pero, por supuesto, tenemos que llevar las actuaciones a la calle, que todo el mundo se sienta más tranquilo, esté más a gusto al aire libre, donde todos, bueno, la fuerza de esa cultura que siempre decimos, pues bueno, llegue a todo el mundo y, encima, en este caso, pues bueno, a otros 10 espacios de la ciudad, tanto dentro de la ciudad como en los barrios pedaños, como si sea. Entonces, bueno, hemos apostado por eso este año también. Y respecto al auditorio del Parque de los Foros, pues bueno, como ya sabéis, pues el año pasado iniciamos esa recuperación de ese espacio, que yo creo que no tan buen resultado también nos dio. Seguimos apostando por el auditorio, seguimos apostando por recuperar ese espacio. Este año, bueno, ya se presentaron las novedades en cuanto a, pues bueno, en cuanto a la rampa que se ha realizado el carga y descarga, mejorar la accesibilidad, el tema de las puertas, pues bueno, para limitar un poco, bueno, pues uno, ser un poco más precavidos con, bueno, precavidos no, evitar un poco esos actos vandálicos, pues bueno, que pues en un punto un poco de conflicto. Y bueno, y yo creo que de ahí, bueno, este verano, pues seguro que tenemos actuaciones ahí. ¡Gracias!